Explicación misterios de la brea, en este vídeo explicaremos quién es Maya Schmidt, qué relación tiene con Levi y qué significa el símbolo de cuatro hexágonos. Antes de Maya conocimos a su hija Petra, que por aquí tenéis un vídeo explicando quién es Petra. Pero ahora hablaremos de Maya, esta es la madre de Petra y al parecer la jefa del grupo de los cuatro hexágonos. Temporalmente estuvo en 2021, antes de abrirse el pozo de la brea. Era la persona que iba a entrevistar a Scott para un puesto de trabajo. El creador de la serie nos afirma que nadie estaba preparando a Scott absolutamente para nada, pero sí que nos dice que tiene una relación sorprendente con este grupo de los hexágonos, por lo que el hecho de que Scott estuviese en la brea a esa hora exacta no es casualidad. No lo estaban preparando absolutamente para nada, pero sí que Maya querría contar con él para algo que aún desconocemos. Además, este personaje también estuvo en 10.000 años antes de Cristo con su hija Petra en esa base militar, que también pertenece al grupo de los cuatro hexágonos, y donde Petra ha tenido que pasar casi toda su vida. Y además, a nivel temporal, también tuvo que estar entre 1988 y 1998, ya que son las fechas donde Levi se une al grupo de Maya con la intención de parar los pozos y detener al causante de ello. O al menos, eso es lo que dice Levi, o al menos le dijo Levi a Gavin, que se había unido a un grupo especial del DOD, que imagino que se refería al de los hexágonos, dirigido por Maya. Pero aún esto no se confirma si el grupo especial al que se refiere Levi del DOD sería el de los hexágonos, o que Levi pertenecía a un grupo del DOD, pero que no tiene nada que ver con los hexágonos. No se sabe todavía, no está confirmado esa parte. Y ahora respecto a la relación que puedan tener Levi con Maya, aquí tenemos dos teorías. La primera es que Maya en realidad es la tal Marisa que Levi nos contó y Petra su supuesta hija. En los 10 años que Levi pasó desde 1988, entró en esa unidad para ayudar a sus amigos. Finalmente, terminó encontrando el amor con Maya, se casaron, tuvieron a una pequeña bebé llamada Petra, y en uno de los pozos que se abrieron, bueno, terminó cayendo Maya y su pequeña bebesita. Y de ahí a que Levi no reconozca a Petra, porque Levi en la actualidad ha visto a Petra, pero no la reconoce. Puede ser perfectamente porque la última imagen que tiene Levi de su hija sea siendo un bebé. Y el hecho de que a Gavin le haya dicho que su mujer se llamaba Marisa en vez de Maya, podría ser porque sabe que Maya y Gavin son hermanos, y quiere ocultarlo, o bueno, que quiere ocultarle lo del tema del grupo de los cuatro hexágonos, porque en realidad sean como los nuevos villanos, incluso aún más peligrosos, que los de Lazaro. Y Levi es el único que sabe realmente de lo que es capaz este grupo. Y la otra teoría sería que Levi pertenecía a un grupo del DOD, que no era el de los cuatro hexágonos, y que al perder a su mujer y a su hija, terminó uniéndose al grupo de los cuatro hexágonos, conociendo así a Maya y buscando juntos cómo destruir a Lazaro y de paso a James. Ya que en ambas teorías hay algo que tienen en común, y es que Maya es la hermana de Gavin. Dado que Appleban, el creador de la serie, dijo que aún no habían escogido a la actriz para interpretar a la hermana de Gavin, y que no iban a revelar la edad de ella. Ahí vemos como Petra no puede ser la hermana de Gavin, y creo que no nos quieren revelar la edad para que sigamos dándole vueltas con que Petra podría ser la hermana de Gavin. Por lo que tras estas palabras, puede ser que finalmente la hermana de Gavin sea Maya, porque esa actriz aún no ha sido elegida para interpretar al personaje de Maya, por eso salía siempre en las fotos con las gafitas de sol. Y hablando del creador de la serie, Appleban, dijo sobre el personaje de Maya, que era una parte súper importante de la mitología central de la serie, y que guardaba muchísimos secretos. De ahí entiendo que ha de tener una relación muy fuerte con Gavin, dado que es el protagonista de la serie. Y además Appleban nos revela que nos ayudará a entender lo que está pasando y a encontrar una nueva forma de llegar a casa, dado que ya el tema de los portales se ha acabado. Ya en 10.000 años antes de Cristo no hay más portales. No sé si os pasa como a mí, que esa base militar me recuerda muchísimo al edificio. Está claro que tienen algo para viajar en el tiempo, eso es segurísimo, y además está súper confirmado que pertenecen a la organización de los cuatro hexágonos y que Levi trabaja con ellos. De ahí a que el portal de donde vino Levi no fuese creado por nadie de Lazarus. Recordad que Levi dice que en 1998 se tiró por un pozo que se abrió. Puede ser mentira porque al final de la temporada le dice a Issy que para volver tuvo que cruzarse con mucha gente poderosa. De ahí vemos que su viaje fue intencionado, enviándolo a 10.000 años antes de Cristo. Además, fijaos la manera que tuvo Levi de aterrizar, cual superhéroe. Mientras que cuando viajas por los portales que conocemos o incluso por los pozos, siempre acabas por ahí tirado o incluso como yo, hasta con un esquince en el pie. Además, no solo hicieron viajar a Levi, Maya viajó hasta en tres épocas diferentes. En 2021, entre 1988 y 1998 y luego en 10.000 años antes de Cristo. Por lo que el último recurso que tendrían los supervivientes para volver a casa sería utilizar el método que usen los de los cuatro hexágonos para viajar en el tiempo. El único problema que le veo aquí es que como sean tremendos villanos, a ver cómo consiguen volver a casa en tan solo seis episodios que tiene la tercera temporada. Confiemos en que Levi se sacrifique para llevar a todos a casa, aunque termine traicionando a su grupo de los cuatro hexágonos. Dejadme en los comentarios qué teorías tenéis acerca de Maya, si es la hermana de Gavin, si es la esposa de Levi o incluso hasta si es la ex mujer de James. Estaré deseando leeros y nosotros nos veremos en el próximo vídeo de la breve, amigos. Hasta luego. ¡Gracias!